Ahora es posible tanto dolor, ahora seré lo que es amor Oh, 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 oh No hay tanto que saber que nunca más te volveré a ver Cuando en mis manos moriré pensando que nunca supe retener Hacerte más que amarlo Pero ya te busco sin la voz, fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor ¿Cómo te quiero? Ese hielo es mi vida ¡Gracias!